Yo te aseguro que yo no fui De verdad, de verdad yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui A ti te dicen yo lo vi, tú me tienes que creer a mí ¿Me crees o no me crees? Fíjate que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Pero muchacha yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira mamacita yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tú tienes la cara de pirulí Yo te lo juro que yo no fui Pero nenita yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Vaya nena mambo para ti Pero yo no fui Ahí va Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Pero tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Muchacho mira mírame a mí Yo te lo juro que yo no fui Muchacho mira que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui No, 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 no Yo no fui